Bienvenidos a la vorágine, a una semana que estamos teniendo bastante intensa, además en temas relacionados estamos tratando casi sin querer y desde diferentes puntos, cuestiones que tienen que ver con la marginación, cuestiones relacionadas con el racismo también, y en este caso concreto, pues Diego nos propuso el hacer una presentación sobre Haití para que, bueno, que estábamos hablando, para que no se hable solo de Haití, a pesar de que esto también es otra tragedia, pero no solo en los momentos puntuales en los que hay alguna catástrofe natural y que debería haber determinados territorios, en general en el mundo, que deberían estar presentes siempre en nuestra memoria, porque olvidamos con demasiada facilidad. Entonces, él en concreto nos va a comentar un poquito una problemática concreta que existe con las personas haitianas en la frontera entre República Dominicana y Haití, y por un reportaje periodístico que hicieron, acompañado también de fotografías para poder ilustrar la genialidad, y nada, esperamos que lo disfrutéis. Y el anuncio de los anuncios de iglesia que siempre hacemos aquí, ahí tenéis la programación del resto de actividades que tenemos este mes, mañana en concreto vamos a tener una actividad relacionada con, bueno, que trata el tema de medios de comunicación y cómo tratan a las personas migrantes, que también, bueno, en determinados casos valdría también para cómo tratan a determinados países, y se va a hablar, va a venir una persona de, el presidente del softracismo en Madrid, para hablar de las personas que están recluidas en los CIEs y lo que es el estado de reclusión en los CIEs en España. Y nada, y el resto de actividades que tenemos durante el mes, y lo último, que esto es un espacio autofestionado, que realmente se sostiene gracias al apoyo de la gente, entonces ahí tenemos una cajita de colaboraciones, pues al final podéis, queréis aportar, pues bienvenido sea. Y muchas gracias a Diego por venir. Gracias a todo el mundo por venir. A los amigos y a los desconocidos amigos también. Entonces, bueno, como decía Carmen, este es un problema que se sitúa, bueno, lo más preocupante se sitúa en la frontera, en la parte haitiana, pero se desarrolla en la parte, en el este de la isla de la Española, ¿no? Que es así como se llama la isla compuesta por los dos países, Dominicana, que fue español, y Haití, que ha sido francesa y que paradójicamente fue el primer país donde se abolió la esclavitud. Entonces, bueno, vamos a introducirlo. Bueno, este es un trabajo que hice con un fotógrafo, que él vive allá, es de aquí de España, pero él vive allí. Y bueno, así que... En noviembre de 2013, se decretó en la República Dominicana la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dirigido a personas en situación migratoria irregular. El plan finalizó a mediados de 2015, beneficiando a 239.956 ciudadanos nacidos fuera del país. En julio de 2014, entró en vigor la Ley 169-14, que restituye la nacionalidad dominicana de más de 200.000 hijos e hijas de migrantes irregulares nacidos en territorio dominicano. Las trabas burocráticas y la desinformación impidieron que la mayoría de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana afectados obtuvieran sus documentos. Cuando en agosto de 2015 iniciaron las repatriaciones oficiales, miles de personas fueron expulsadas o se vieron obligadas a abandonar el país con destino a Haití. Entre estas personas, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, con el derecho de permanecer en territorio dominicano. !!! El país de la República Dominicana Mi papá vivía allá, pero yo estoy aquí con mi mamá, pero yo no me jayo aquí, porque por esa manera de migración estoy ilegal, no puedo vivir allá con mi familia. Estoy aquí en ese polvazo y no me jayo. Todo lo que tenemos, lo tenemos allá, salimos huyendo de dejarlo allá porque no puedo traerlo, no tengo a dónde ponerlo. Nunca he tenido problemas con nadie. Todo el tiempo he vivido tranquila y mi familia por igual, porque somos gente tranquila. La gente estaba hablando mucho, veían la noticia, cómo estaban recogiendo. Ellos estaban desesperados, pero yo no estaba en Cristo, porque yo no tenía idea de tener la ciudad de aquí. Todavía no lo tengo. Catalina reclama su registro en República Dominicana, pero no ha podido asegurarlo debido al estatus migratorio irregular de sus padres. Catalina reclama su registro en República Dominicana, pero no ha podido asegurarlo. Toda la gente nomás decía, no pierden tiempo, muévense porque eso se va a poner fuerte. Nosotros que hicimos miedo, también cogimos para acá, como nerviosas. Hay gente que dejan atrás todas sus cosas, porque yo mismo tengo mis cosas allá. Y cogí para acá por si acaso. Si algún día eso se enfría, yo sigo pagando mi casa normal. Yo voy para allá. Pero si no se enfría, yo traigo mis cosas para acá. Salimos huyendo, déjalo allá porque no puedo traerlo, no tengo a dónde ponerlo aquí. Y quisiera estar junto a ella, con mi familia, porque de uno nace ahí que uno tiene su futuro, como quien dice. Yo vivo aquí con mi familia. Yo me hallo bien porque tengo a mi hija aquí conmigo. El problema es que lo tenemos allá, de aquel lado. Aquí no estoy ganando nada, que entre veces a uno le hace falta muchas cosas. Para uno vivir aquí en ese polvo tiene que tener su tratamiento más o menos, porque ese polvo es lo que puede enfermar a uno. Aquí tenemos el baño normal, pero toda esa gente que están ahí al lado lo usa. Entonces los carajitos lo ensucian. Entonces un solo baño, para que lo usen toditos nosotros no se puede. La población ubicada en los campamentos está en riesgo de contraer brotes de enfermedades de origen hídricas, tales como diarreas, afecciones estomacales, parasitosis, afecciones cutáneas, dengue y cólera, ya que el agua es precaria y contaminada. El cólera ha infectado a por lo menos 26 personas y ha matado a 7 del universo de personas repatriadas o que salieron por su cuenta de República Dominicana, según el Centro de Tratamiento de Cólera, CTC, ubicado en la localidad de Anzapit. Otro foco de enfermedades es la disposición de desechos sólidos excretas. Las carpas de los campamentos están construidas con retazos de madera, tela, lona, cana y zinc corroído, levantadas en un terreno de tierra rojiza que cuando llueve se convierte en lodo. Los niños y las niñas juegan, duermen y viven día a día en estas condiciones. Conocer a mucha gente que se conoce entrando aquí. Nos llevamos bien. De la comida, no te digo que yo como por lo menos como yo comía allá, porque allá yo trabajaba y ganaba, pero aquí no, porque aquí no hay trabajo que hacer. Aquí lo que estamos ahí es el volvazo, solamente mirando cuándo será que yo no va a resolver ese problema. Ya que uno ha nacido criado allá, tú trabajas en cualquier cosa, ya que yo puedo, yo no hago trabajo grande, porque yo mi trabajo es trabajar en casa de familia. Pero por lo menos, pero aquí en ese pueblo, no puedo, aquí yo no estoy ganando nada, yo tengo una niña que mantener. Ella es mi hija, tiene 10 meses, ella ha nacido allá, pero está aquí conmigo. Su papá es dominicano. Quisiera que me permitiera declararla con su padre, porque si ella es nacida, ella es criada, quisiera que ella tenga su documento allá. La bebé de Catalina, al haber nacido en República Dominicana de padre dominicano, tiene derecho a la nacionalidad dominicana. Pero en la práctica, la falta de documentación de Catalina impide que su bebé tenga el registro dominicano. El gobierno de allá tiene que ayudarnos a tener nuestro documento, para que podamos trabajar y vivir allá con tranquilidad. Los estados dominicano y haitiano deben asumir su parte de responsabilidad para garantizar la protección de estas personas y el respeto de sus derechos fundamentales. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de este video. Bueno, este es un testimonio, la historia que resume lo que está sucediendo. Entonces, bueno, vamos, para ponernos ya en perspectiva, ¿no? El problema surge, estamos hablando de aquí cerca de Pedernales, en el sur de Haití, aunque, bueno, el problema en toda la frontera, tres o cuatro fronteras que hay a lo largo de toda la isla, tienen bastantes problemas, pero en este caso es donde se acumula el de los apátridas. Y donde nosotros trabajamos el tema fue en estos tres puntos, básicamente. Que fue en la frontera, que fue en Santo Domingo y que fue en San Pedro de Macorís, que es donde se reúnen sobre todo muchas, donde en el siglo XIX, principios del siglo XX, fueron a trabajar muchas familias haitianas, braceros en los campos de azúcar, se llaman, bueno, ingenios, que en dominicanas se llaman batelles. Y, por lo tanto, aquellos haitianos que fueron a trabajar a dominicanas se concentran en toda la frontera y sobre todo en las comunidades del este donde se trabaja, como digo, la caña de azúcar. Y tuvieron familias, ¿no? Y ya es donde empieza el problema. Este es el acceso a uno de los batelles, campos de azúcar. Y, como digo, bueno, lo que hacían los estados era propiciar la mano de obra barata, ¿no? A cambio de un trabajo y una mano de obra se les permitía unas residencias, no residencias permanentes, obviamente, pero, o no tan obviamente, vamos, pero permisos de trabajo que les permitían estar de manera legal y que se iban renovando. De hecho, hoy sigue sucediendo así. Le siguen renovando el permiso de residencia año por año, cada tres años. Este es el aspecto de... Donde en realidad se inicia todo, ¿no? Donde empezaron los... A trabajar los haitianos. Este se llama el batei Ulloa. El aspecto de las construcciones, pues, casitas, sin mayores pretensiones, ¿no? En Dominicana hay cerca de medio millón de haitianos. Y todos, obviamente, buscando, saliendo de un país que es Haití, que es el más pobre de... de toda Latinoamérica y uno de los más puros del mundo. Y donde día tras día tras día sucede, o año tras año, le suceden bastantes gracias. Nos llegan las más... las más contundentes, pero hay otras tragedias silencianas, como es la sequía, que en los últimos cinco años ha... ha... reventado las... las últimas cosechas. Por lo tanto, el hambre es una cuestión que se añade a la ya desgraciada situación de... del terremoto del 2010, del brote de cólera posterior, que mató ocho mil personas... Entonces... como decía, todo... todo empezó con esa migración, ¿no? y el cambio de cultivo... ha existido desde los primeros... desde los primeros decenios del siglo XX. Y... digamos que... la primera manifestación más brutal de... de este odio fue en el año... en el año treinta y pico. Cuando... sucedió lo que se llamó la masacre del perejil. Que os suena de entonces. Y... y fue... sobre todo fue en la zona de la frontera. Tras un discurso del... del dictador Trujillo... eh... en... en uno de los puntos de la frontera, más al norte de donde hemos dicho, en Dayabón. Pero bueno... alentó a... incitó al odio. Entonces durante los días siguientes se mataron a... se dice que no se sabe el número exacto, pero hasta 20.000 personas... eh... se los mató, se los pasó a cuchillo. Y la... y se llama el perejil porque bueno... el... el... los haitianos... hablan francés, ¿no? por lo tanto la R es... es... no se como se dice... pero... suave, ¿no? Eh... entonces se les hacía pronunciar la palabra perejil. O sea, ese era el criterio para decidir si era seitiano o no. Y si... y las personas que... que lo hacían con... con el DG francés... pues... las mataban. y se dice que hasta 20.000 personas... murieron. Entonces... hubo una campaña... aunque los... eso fue en el año 37... en los años 90... hubo... empezó a haber... bueno... empezó a haber... hubo una gran cantidad de... deportaciones masivas a haitianos... completamente ilegales... la mayoría de ellas. Eh... en los años 2000... la Junta Central Electoral que tiene bastante poder... empezó también a denegar carnes de identidad... o sea... a vulnerar todos los derechos de ciudadanía... y ya en... los años... a partir del año 2010... 2000... de los 2000... 2005... 2006... el año... el nuevo siglo... a partir del año 2000... se empezó a calentar ya nada más la cosa, ¿no? con los sectores nacionalistas del país... pues bastante... y... calentando el ambiente... con muchísimas manifestaciones de las... de los sectores internacionalistas... y aquí vemos... eh... uno de los ejemplos de esas manifestaciones... en las que además no... no se cortaban un pelo... es decir... bastante... llamando incluso a la muerte de... aquí dice de los traidores... eh... los traidores... tienen caras visibles... como son políticos... sobre todo periodistas famosos... que... entonces... les... 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 perdón... hay vídeos... en las manifestaciones... en los que se llama... a matar a los traidores... con nombres y apellidos... uno de los... ellos... estuvimos con un periodista... eh... al que le amenazaron de muerte... y una de las más... eh... descabelladas... amenazas... que al final se... lo se cortó... lo cortó la corte... en último momento... fue la preparación de un millón de panfletos... con la cara suya... y de otros dos periodistas... pidiendo la muerte... que iban a lanzar... con avionetas... por las ciudades principales... del país... y... al final... se... lo pillaron a tiempo... y se denunció... pero vamos... que la imprenta... ya estaban preparadas... con... con... con un presupuesto... muy grande... por lo que se supone... que hay sectores... estatales... eh... oficiales... detrás de... estas operaciones... ¿no? y las manifestaciones... como digo... ya son... son... descabelladas... hay bastantes... como decía antes... hay... hay... delitos... de odio... y a medida que fue... lo que fue pasando... el año... los años... perdón... eh... hasta el año 2013... que luego explicaré... que fue como... el año en que... comenzó a explotar todo... o explotó todo... pues... hubo delitos... ejemplarizantes... por ejemplo... colgaron a... un par de... haitianos... de... árboles... de plazas... o sea... algo... bastante... pintadas... y... y... entonces... bueno... fue el año... 2013... cuando explotó todo... ¿por qué? en el año 2010... se cambió la constitución... hasta el año 2010... todo... como la mayoría de los países... cualquier persona que nace en ese país... le dan... le dan nacionalidad... ¿no? sólo había dos excepciones... hijos de diplomáticos... y... personas que están en tránsito... personal tránsito... se entiende... una persona que está en vacaciones... usted el paso... en el aeropuerto... tal... que eran diez días... el año... eso fue el año 2010... pero... desde el principio... desde finales del siglo XIX... hasta... el año 2010... habían nacido... muchas personas... hijos de... de extranjeros... pero... en el año 2010... la modificación de la constitución... eh... la modificación de la constitución... restringe muchísimo ese derecho... al punto... de que ya sólo podían ser... eh... a partir de ese momento... sólo serían... sólo tendrían derecho... a nacionalidad dominicana... los hijos de las personas... que fueran... que estuvieran de manera... legal... y eso apunta directamente... a los haitianos... porque los... demás extranjeros... son... diplomáticos... o empresarios... entonces... fue una manera... un poco suave... de empezar a... 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 ahondar en... en el odio haitiano... eh... entonces... sobre todo... muchas de las personas haitianas... que trabajan... que trabajaban de manera... ilegal... en Haití... en los hoteles... en servicios... en los puestecitos... en las calles... pues se vieron en un problema... y en el año 2010... perdón... en el año 2013... fue... la madre del cordero... por decirlo de alguna manera... que fue cuando el Tribunal Constitucional... eh... dijo... bueno... tenemos una modificación de la Constitución del año 2010... entonces... vamos a hacerla... vamos a... aplicarla de manera retroactiva... hasta la... desde... hasta el principio de la independencia del país... en el año 29... entonces... claro... o sea... era una barbaridad... porque todas las personas que habían... eh... nacido ahí... hijos de inmigrantes... eh... y que no tenían papeles... ya no voy a decir inegales... no tenían simplemente... pero... ¿tú sabes de quién... de quién fue que nos independizamos? eh... el Ministerio Dominicano... entonces... esa independencia... que tú dices... ¿tú sabes de quién fue? no sabes... ¿de Estados Unidos? no... era... los dos países... se han odiado... desde esa época... sí... porque Haití... invadió... la República Dominicana... y... no se esclavizó... durante 22 años... o sea... que tú estás un poco desubicado... desde el principio... ¿por? porque... está diciendo... fíjate... no sabían... bueno... yo no... yo no... yo no... yo no... yo he dicho que se... que se viene fraguando... muchos... desde todo el siglo XX... eso viene desde... desde la invasión de Haití... esclavizando... a Santo Domingo... por 22 años... la rivalidad histórica... viene en realidad... de la invasión... bueno... primero tiene que... bueno... yo no me... estoy inventando... soy dominicano... y me sé la historia de mi país... totalmente... entonces... todo lo que tú estás diciendo... casi todo... no es real... bueno... como usted bien sabe... en Dominicana... hay... o sea... yo le puedo decir... quien... yo no me estoy inventando las cosas... yo soy periodista... voy allí... ¿quién te financia a ti? la FIA no... ¿eh? la FIA no me financia... yo no he dicho nada... sino que... tú eres un chico joven... que vas allá... debe estar financiado por alguien... yo escribo... y luego vendo mis reportajes... ¿eh? yo escribo... y vendo mis reportajes... ajá... yo no... entonces... eh... y yo sé que esto es un... 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 un tema bastante conflictivo... y por eso... por eso esto... o sea... te puedo hacer una pregunta... si... si aquí viene alguien... indocumentado... no... es que yo no entiendo... yo no... por ejemplo... y se quiere... y se quiere... nacionalizar español... y su padre... tampoco está documentado... no estoy... como... una autoridad... de un país... puede documentar a alguien... si no tiene... ni el padre... ni su procedencia... ningún documento... sin embargo... un dominicano va... a Haití... y se quiere... nacionalizar... allá... y le piden... todos los documentos... que pueden pedir aquí... para documentarse... entonces... la cosa va de un lado... y del otro no... tú... esto no lo sabías... pero... yo es que no esté aquí... yo no esté aquí... yo no esté aquí para... que nace en el país... que nace... aquí... alguien nace... en el país... y ya es... no... no es así... aquí... si los padres... son inmigrantes... y no están... los inmigrantes... que estén nacidos aquí... tampoco... pero eso es... en cualquier parte del mundo... no... bueno... eso es... desde una... neoliberalización del mundo... hasta hace poco... en 2011... aquí... usó un plan de integración... donde desde entonces... quien nace... intentó el español... si sus padres... no están regulares... no lo son tampoco... entonces... el gobierno dominicano... ha querido... las semanas... son muy justas... en muchos sitios... estamos hablando... de una situación... concreta... un país... por un lado... todo el mundo... pero... precisamente... esto es lo que estamos hablando... de que... él... está poniendo todo... como si fuera... Santo Domingo... la culpable de eso... y es que... el presupuesto... de Santo Domingo... esto es política... y es... a quien le interesa más... que haya... una regularización... es a Santo Domingo... pero es la pobreza... de los dos países... son los políticos corruptos... de ambos países... lo que propician todo eso... yo... le puedo leer... informes de... Amnistía Internacional... de Human Rights Watch... eh... del Movimiento Reconocido... del Centro Bonof... entonces... no... no... sí... pero lo que yo estoy diciendo... ¿tú crees que puede ser mentira? eso de la nacionalidad... que yo no entro... si es verdad mentira... pero el periodista se basa... en... en fuentes... en que tú... que el país... yo lo he juzgado... eh... o lo dices... eh... lo está comentando... es la realidad... si ese es un hecho... lo está comentando... sí... pero... describiendo... pero que debe ser lo mismo... describiendo la situación... óyeme... pero... en... en Haití... no hacen eso... con los dominicanos... bueno... pero que es así... hay que juzgar... a... todo el mundo... por la misma tecla... no se lo ha cualudido... porque usted se ha... se ha dominicado... no... pero él no lo está haciendo... estamos hablando de... de una problemática... pero que él... él está actuando... un poco parcializado... no... bueno... cualquiera usted que está parcializado... a lo mejor también lo está él... eh... no... no... porque yo... lo que yo le estoy diciendo... es real... pero el Walter... a ver... perdón... el Walter... el Walter... el Walter... el Walter... y después debatimos todos... sí... mejor al final... hablamos... porque... claro... no... debatir sin lío... porque falta... termina... por favor... bueno... eh... ¿por dónde andamos? pues bueno... por 1929... eh... bueno... yo le hablaba... de... de cuando explotó... el problema... ¿no? que fue el año 2013... hasta ahí... explotó... explotó... con el cambio de la ley... con la ley... explotó... obviamente... las pruebas no se fraguan... en... en un año... eh... ah... bueno... entonces... en la práctica... lo que había sido antes... en... en... en tránsito... que era durante... diez días... ahora... en la práctica... se ha ampliado durante ochenta y tantos años... o sea... desde 2010... a... a... desde 2013... a... a... 1929... entonces... ahí empezó a movilizarse... los sectores... eh... de los derechos humanos dominicanos... y como decía antes... muchos centros... por ejemplo... el movimiento... surgió el movimiento reconocido... eh... el alcalde de Nueva York... porque hay gran colonia, ¿no? como... en... 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 en Nueva York de dominicanos... entonces... hubo bastantes presiones... y el gobierno... eh... lo que hizo fue... remendarlo con... con... con la ley de... con el plan de revolverización... que consistía en devolver la nacionalidad... a través... por no meternos mucho en concreto... porque hay... está el plan de recuperación de extranjeros... y luego... eh... la ley que dividía... los grupos... en A y B... pero bueno... básicamente... se... se... exigió unos requisitos... para legalizar la... la situación... de... de los dominicanos... pero lo que denuncian... y no hablo... por mí... lo que denuncian los... los centros de derechos humanos... eh... incluso amnistía internacional... el IG... Tengo por ejemplo aquí... lo que... lo que... lo que dicen... que no sé... que no sé... que en la práctica... los funcionarios... y el estado... no... que puso... muchísimas trabas... por ejemplo... en el... ya en el año 2002... había dicho... que los hospitales... deben suministrar... papeles de maternidad... a todos los niños... nacidos en sus centros... independientemente... de si sus padres... tienen o no documentos... también había dicho... en el año 2002... los funcionarios... del registro civil... dominicano... no debe exigir... a los padres... de niños nacidos... en la República Dominicana... que presenten cédulas... para obtener... las actas de nacimiento... de sus hijos... esto estamos hablando... del año 2002... y en el... después de... del plan de regolección... parece que... que se agudizó... el... el asunto... yo no estaba ahí... de las... eh... bueno... seguimos... pues muchísimas manifestaciones... porque... el tiempo apremiaba... y cuando... bueno... cuando el... efectivamente... el... el estado dominicano... eh... se aplaudió... la ley de... se aplaudió... la ley de... 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 se hizo la ley de extranjería... en el año 2014... ¿no? se aplaudió bastante... incluso... el presidente español... que hizo patrón... lo aplaudió... porque en la práctica... estaba bien hecho... lo pasa que en la... en la... en la teoría... perdón... lo pasa que en la práctica... se... siguió funcionando... o sea... digamos que... que estaba ya... esas dinámicas... de... 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 documentos... y de prácticas... de los funcionarios... pues... mmm... siguió... siguió operando... de la misma manera... a pesar de las nuevas leyes... y es lo que reclaman... la mayoría de personas... porque sólo... se hizo una ley... eh... o sea... si cuando... al dividirle... bueno... no... 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 bueno... todos los... los... procesos... ¿no? de regularización... que acabó el 15... el 17 de junio del 2015... con muchísimas personas que no... habían podido regularizar su estatus... y que sucedió... las deportaciones... eh... las deportaciones... oficiales... pero... había una deportación masiva... que era mucho más efectiva... y era la... la que habían metido a través del miedo... durante los meses anteriores... y a mí lo que me contaban muchas de las personas... que estaban en los campamentos... era... les preguntabas... ¿por qué te has ido, no? y te decían... porque me iban a matar... decían que lo escuchaba en la radio... que lo decían en la televisión... entonces... eh... la fecha límite... era el 17 de junio... por lo que muchas de esas... miles de personas... huyeron... huyeron... escaparon de... de Dominicana... y se instalaron... en... en... se instalaron en... en... al otro lado de la frontera... por ejemplo este... y bueno... es un claro ejemplo... este chico se llama Andrés... y vive... en... provisionalmente... en Parcado... en Parcado... que es una de las... eh... rampos desplazados... y como dice él... deportado... este fue... este chico por ejemplo... fue deportado oficialmente... él trabajaba en... en la zona turística del este... de Punta Cana... y una mañana cualquiera... le montaron... a una... a una guaguita de estas... que hemos visto... y sin... sin mediar... se lo... se lo llevaron... y tengo aquí por ejemplo... su... lo que me contaba... para que veamos el ejemplo de... lo que me contaba él... eh... porque... como digo... yo lo que hago es... recojo la... lo que me cuenta la gente... no... 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 no opino... no... este no es de opinión... eso es otra cosa... el análisis... eso es otra cosa... a la que no me dedico... está... aquí... está... está buscando aquí... allá... está... fue expulsado... Way. Bueno, tiene 42 años. El 14 de junio del 2015 salió temprano de casa para trabajar en la construcción. Agentes de inmigración le pidieron documentos y Andrés dijo que no podía porque los tígeres, bandas de delincuentes, se nos habían quitado. Les dijo que podían ir a buscar a su patrón, que iba a poder decirles que él iba a trabajar. Les dijo también que tenía a sus muchachos en casa, un pequeño patio con gallinas, que pagaban 45 dólares de alquiler. Pero los policías se le dijeron, usted no tiene papeles. No discutí, subí a la guagua, recuerda. Me trancaron dos o tres horas y volvimos a subir a la guagua a buscar a otra gente, para completar. Yo dije, los hijos míos no los voy a dejar. Dieron permiso para ir a buscarlo, fuimos a la guagua, ya vinieron juntos conmigo. Un autocar de inmigración, vehículos, como hemos visto, escolares, amarillos, revestidos de rejas, fue a su casa, a recoger a sus hijos. Fueron a cazar a más personas sin papeles y pusieron rumbo al cuartel policial de Pedernales, 500 kilómetros de viaje. Y así fue como 38 años después, Andrés volvió a ese suelo que no conoce, con seis hijos que no tienen patria, puesto que jamás los registró en el país que nacieron. Haití les es ajeno. Lo único que he conseguido hasta ahora es un carnet haitiano donde se identifica como deportado. Los muchachos nacieron en la casa, entonces no tienen papel, así que no se les puede declarar, explica Andrés. Entonces, no nacieron en el hospital, sino en el campo. Cuando nacen allí, no hay cuarto para pagar el pasaje y registrarlos. Bueno, pues, esa es la situación de muchas de las miles de personas que fueron deportadas. Él, por ejemplo, fue deportado oficialmente, entre comillas, ya me contarás tú, que te recojan, te metan en agua, te ganan de tus hijos y te boten en la otra parte de la frontera. Pero en el caso de muchas personas haitianas, fue que irían en los campos, generalmente, muchos en la frontera, sin ningún tipo de... ajenos a la documentación, a los registros. O sea, por lo tanto, poco o nada que demostrar. Forma parte de esa cultura agrícola. En comunidades, además, en las que viven comunidades de haitianos en el país. Muchos no hablan castellano porque siempre han vivido con personas de su país. Y aunque él podría tener nación Haití y es haitiano, pero a saber si tiene los documentos y los conserva, porque esas otras, muchas de las casas, las quemaron. No en el caso de Andrés, ¿eh? Pero dos o tres personas me contaron que les habían quemado la casa. Entonces, les habían quemado los papeles. Y los hijos sí que habían nacido en Dominicana, por lo tanto, eran dominicanos. Mejor dicho, tenían el derecho a ser dominicanos si les hubieran dado a muchos de ellos los papeles. Pero él ni los registró porque ni saben que es eso en ocasiones, ¿no? Este es el aspecto. En la frontera hay 5 o 6 campamentos en los que viven aproximadamente 3.200 personas, es lo que cuentan los cascos azules. Y este es uno de ellos, llamado Parcado. Parcado 1 y 2 hay. Este es Parcado 2. Y como vemos, bueno, son casas improvisadas que fueron llegando y fueron montando las casas, las casuchas, como pudieron, con palos, con plásticos, con las maderas que se encontraron por el camino, por los árboles. Además, esta es una zona bastante deforestada. Y para colmo, en la isla, que es una isla tropical, por lo tanto, llueve bastante, pues esta parte es la más arrasada y seca. Apenas... ¿No están mirando un poquito los refugiados del terremoto? No, no, no tiene nada que ver. No, los refugiados del terremoto no llegaron hasta la frontera. Los campamentos. Estos son únicamente de los desplazados, que son cinco o seis campamentos que nacieron en el año 2014-2015. El año, mire... Bueno, los refugiados empezaron a llegar en 2014-2015. Pero desde el año 2000 ya estaba allí un pastor, el pastor Toussaint, un religioso, ¿no? Y la historia empieza así, dice... Una noche calurosa del año 2000, el pastor Toussaint tuvo un sueño. Tomó las pocas pertenencias a las que vivía Antíote, la comunidad al sur de Haití, en la que había nacido, muy cerca de la frontera condominicana, caminó 40 kilómetros hacia el sur y se instaló en un terreno baldío conocido como Parque Adó, Parque Regalo. Toussaint sabía que tenía que estar en ese sitio al que le había llevado un sueño, una tierra yerma a las afueras del pueblo fronterizo de Ansapí. Y levantaron iglesia, pero no sabía por qué. Bueno, no fui yo, no fui yo, quien lo eligió fue Dios, dice... Y dice... Pero en junio de 2015 comenzaron a llegar más personas. Bajaban de las montañas y instalaban en torno a la iglesia de madera y techo de palma. Venían por el camino de tierra que comienza en la frontera y atravesan Sapí, cargado por sus hijos y los fardos que la urgencia les había dado tiempo a armar. Los nuevos habitantes eran dominicanos desplazados, que abandonaban en tromba a la República Dominicana. Ese es el comienzo de estos campamentos. Hay 5 o 6 y bastante desasistidos. Nosotros estuvimos con los cascos azules en la frontera, en la omisión de la Minusta, que llevaban desde el año 2004 allí. Y nos contaron un poco la situación de los campos y, bueno, de hecho a este campo nos recomendaron que no fuéramos o que nos llevaban ellos. Pero al final conseguimos ir con otra gente porque el rodeo de cascos azules hace una entrevista como que no es muy propicio para que nadie se abra, ¿no? Y dicen que es bastante peligroso. Violaciones, porque también se refugian muchos delincuentes de la frontera. De estar mezclados sí que se mezcla con delincuentes de los alrededores de San Sapí o de Pedernales. Pero no, de hecho han tenido bastantes problemas porque están, hablábamos antes, están bastante desasistidos. Vamos a meternos un poquito más en canción para que lo veamos. Imágenes de nuevos campos. Bueno, aquí vemos la frontera, es una imagen del Google Maps. La frontera entre Dominicana y Haití. El contraste de la deforestación, ¿no? En Santo Domingo, por ejemplo, llueve 1.500 litros por metro cuadrado al año, ¿no? En Puerto Príncipe al oeste, bueno, al sur, 3.500, pues aquí en el centro, en el corazón de la isla, llueven 500. Y, bueno, viven sin ningún tipo de asistencia. Y, como hablábamos, con la urgencia, con lo que la urgencia les había dado tiempo a armar. No tienen asistencia oficial. Y, bueno, pues, si Haití es el país más pobre de hambre, con unas cifras que tengo por aquí, de 2 millones y medio de personas que viven en la absoluta pobreza. Uno de cada tres niños tiene anemia. Una hambruna crónica. Eso en el país Haití, pues lo de este campamento son cifras ya que se escapan a todo eso, ¿no? Mueren de hambre. Hubo un brote de cólera que murieron 10 personas. Y fue ahí cuando los organizaciones internacionales empezaron a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero pasó el brote de cólera y... No pasa nada. El problema es que Haití, por ejemplo, el alcalde de Asapit amenazó a los líderes, algún líder de los campamentos, porque no querían un problema como este aquí después de los campamentos. Entonces, por eso lo que hablábamos antes. Por eso no se responsabilizan de esto porque sería como admitir que hay un problema. Y no quieren saberlo. Ya bastantes campamentos tienen aún desde el terremoto. Esta es una de las familias con las que estuvimos hablando. Una de las, además, de las primeras que llegaron a este campamento de Parcadobos. Filomen se llama. Y bueno, armó un chamizo de adobe. Cosa rara, porque generalmente son de cartón y tal. Y bueno, testimonios. Filomen, por ejemplo. No. Perdón. Melanie se llama esta mujer. No. Perdón. Melanie se llama esta mujer. No. Perdón. Melanie se llama esta mujer. Dice, en la radio decían que todo el mundo estaba recogiendo. Pues yo también. Tartamudean, criollo y haitiano. Apenas hablaba español. Decían que a ellos se les podía llevar el camión de inmigración y los chicos podían quedarse abandonados. Uno lo veía en las noticias. Que no podías quedarte. Que no podías caminar por la calle. Le preguntó. Y si se hubiera quedado, ¿qué habría pasado? La gente que no tiene papeles, todita vino para acá. Después uno no tiene papeles, no puede. Mi marido me dijo. Mejor pasar miseria que morir aquí. Agarraron lo poco que tenían. Cruzaron la frontera y se instalaron bajo una tienda que armaron en control de lona. Al día siguiente comenzaron a construir una de las viviendas más firmes del campamento. Aunque todos sus hijos nacieron en un territorio dominicano, no tienen ningún tipo de documento que lo acredite. Dominicanos no van a dar papeles de sentencia. ¿Los inscribió? No se puede. ¿Pero fue a la oficina? No se puede. Pero ha ido nunca. Sucede muchas veces. Los padres migrantes se dedican a trabajar para conseguir un sustento. Al estar ocupados en el campo, vivir en lugares apartados y junto a compatriores e hicianos, muchos no hablan castellano y así no logran informarse. Y ese es uno de los grandes problemas de que viven totalmente apartados y ajenos ignorantes de todo del mundo de los papeles y de los documentos. Bueno, tengo varias familias. Podríamos hablar de cada caso. Este hombre se llama Wilber y lo mismo acabó, pues mira, en esa casa canadiense de cartones. Yolena. Una de las características de los desplazados, estos, no son refugiados, porque a veces se confunden, ¿no? El refugiado tienes que tener un estatus con asistencia de la Agencia para los Refugiados, de ACNUR. Y es ahí donde, bueno, hay asistencia en las tiendas que vemos con el simbolito de los campos de refugiados. Incluso los campos de refugiados pueden ser como los de Palestina, llevan 60 años. Hay campos de refugiados de hace 60 años, con casas. Otra de las familias. Y situaciones, bueno, bastante absurdas en muchos casos. Porque habían llegado todos de las maneras más variadas, pero a la vez por el mismo miedo que hemos estado hablando de la amenaza o de la deportación oficial, oficial entre comillas, o de la amenaza. Como en el caso de ellos. Y la situación hoy, este tipo de cosas, o sea, no sé si ustedes conocen la gran identidad, donde te reconocen, pero no te reconocen. Y esto es una de las situaciones que suceden hoy. Esto es en una comunidad del este del país, donde más activamente está luchando el movimiento reconocidos, porque después de la ley que trató de remendar, dejar a 200.000 personas en Apatridia, o riesgo de Apatridia, y la presión internacional, pues, se pusieron manos a la obra para devolver de alguna manera los documentos. Pero en la práctica, tengo por ahí las cifras. Poquitas personas lo han conseguido. O un porcentaje ínfimo, vamos. Cuantitativamente son bastantes, pero es un porcentaje bastante ínfimo. Y se dan circunstancias como esta. O sea, te dan un carnet en ti, pero no vale para nada. O sea, te lo dicen, ¿no? Es impresionante. En las comunidades del este. Voy a poner el caso de otra chica en otra comunidad del este. Como os gusta, de una de las que tenéis, de los batalles del este, en San Pedro en Bacorís. Porque el caso de ella también es, es lo que hablamos antes. O sea, no es una opinión mía, es lo que me cuentan. Y no creo que se lo inventen, vamos. Voy a contar un poquitín rápidamente el caso de esta chica. Se llama Yuli. Yuli Yendilén, 23 años. Del Batey Canutillo. Recuerdo estábamos en su casa, esta casa que era una casita firme con damas de madera y por dentro está impoluta. Y el chico que se llamaba Samuel, estuve, mientras entré, estuve media tarde hablando con ella, tenía a Samuel Ajit jugando conmigo todo el rato. Y vinieron unas cuantas mujeres a hablar con nosotros, ¿no? A la conversación en casa de Yuli todas acuden con una carpeta de documentos, serían 4 o 5, en la mano, con sus actos de nacimiento. Una vez, Yuli estuvo a punto de conseguir su cédula de identidad. Incluso le hicieron la fotografía que aparecía en el carné. O sea, le dijeron, venga, hacerse el carné, ¿no? Le hicieron la fotografía. Así que se fue a casa convencida. Pero aquel proceso se paralizó. Y lo único que tiene, 5 años después, es un documento donde se lee la fecha de entrega del señor de su cédula de identidad, el 28 de junio del 2011. Aún sigue esperando. Cuando nació su hijo Samuel en el hospital dominicano, ella pidió el certificado de nacimiento, pero se lo negaron. La condición es tener la cédula, dice en su casa. Si no la tienes, no puedes inscribirte. Es un problema hereditario, porque ella ya nació en Dominicana, hija de haitianos, pero nació en Dominicana. Entonces, es una cuestión que ya lo están heredando las siguientes generaciones. Por lo tanto, el problema se multiplica. Un año después, o sea, en el 2012, junto a 27 jóvenes de San Pedro, pusieron un recurso de amparo. El juzgado lo desvió la razón, pero la Junta Central Electoral lo denegó. Ahora, su hijo está inscrito en el libro de extranjería. El registro donde se inscriben a los hijos de los inmigrantes que viven en el país de manera irregular. Pero Yuli, que nació aquí y estudió aquí, y tiene el derecho de conseguir su nacionalidad, es dominicana. Y si ella es dominicana, se trata bien. Y a todo esto que hablábamos antes también, las posiciones oficiales del Estado. Durante la cumbre ordinaria del jefe de Estado de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, celebrada en Guatemala la finalidad de 2015, el presidente Medina negó que su país fuera una fábrica de producir apatridas, llegando a afirmar que era una campaña sucia y de descrédito contra el país. Dijo, no aceptaremos tampoco el chantaje con acusaciones falsas. Y lo que demuestran todos estos ejemplos son historias individuales que niegan esta afirmación del presidente. Eso está también apoyado por informes unos cuantos. Uno de Amnistía Internacional, por la opinión misma del jefe de los cascos azules de Ansapit, que me contó que en el último año las deportaciones habían aumentado un 300%. Les estoy dando varias fuentes. Amnistía de los cascos azules son policías de diferentes países. Alexis, que es el propietario que dirige un orfanato en una de estas organizaciones que desinteresadamente ayuda a donde no llegan las organizaciones internacionales. El Human Rights Watch, el Centro Bono, el OMICA, que es el Observatorio para la Inmigración del Caribe. Y todas apoyan esta tesis que parece respaldada por la realidad. Entonces, bueno, ahora ella, por ejemplo, y Uli, pues sigue esperando a su nacionalidad. Que los papeles en las leyes están reconocidas, pero en la práctica sigue sin tener nacionalidad. Y, por tanto, su hija tampoco, su hijo tampoco. Y ahora, si queréis, hablamos de... Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Ya me he llegado. Hablamos. Vale. Esto yo. Quiero preguntar. Eh... ¿Cuáles son, si tienen algún tipo de perspectiva en el futuro? O sea, ¿se van a quedar ya en los campos hay hasta los restos porque Haití cerraban las manos y Dominicana igual? O... Eh... Bueno... El tema de las... De los campamentos de las fronteras es lo más vistoso. Pero es una cuestión de... Inhumana, obviamente, eh. Pero son tres mil personas. Y estamos hablando de un problema que acepta a mínimo doscientas mil personas, cuando no más, como el hijo, como hijo, como las ya, las segundas generaciones. O sea, que el resto han vuelto a familias o han vuelto a... Entonces, la perspectiva de estas personas es volver a... Me contaban muchos de ellas que era regresar al país y que no lo hacen por miedo. Eh... Muchos no han salido. ¿Perdón? Que muchos no han salido. Muchos no han salido. De hecho, la mayoría. La mayoría. Yo he trabajado ahí y de... De... ¿Como enfermera? Eh... No. Ah, perdón. No, es que hay enfermeras que van allí. Enfermeras del colegio. Quiero decir que la convivencia tampoco es tan mala. Para, en Pedernales. Para dar nada de... En Pedernales, toda la zona de Los Patos, toda esa zona, hasta llegar ahí, conviven con dominicanos. Sí, sí, sí. Basto. Pero maravillosamente. Sí, sí, lo sé. O sea, que esto es un problema, pues, gordo, pero que no es generalizado. No es generalizado, eh... Los campamentos, como tú bien dices, son pequeños. Sí, sí. Son en magas grandes de 500 personas. Son... Es lo más vistoso, pero el problema es mucho mayor. Y, efectivamente, en Pedernales hay una convivencia, vamos, los niños corriendo por la calle cruzan la frontera, allí todo el mundo cruza la frontera, hay muchas personas... Todos los pueblos, desde Baraona, hasta San Pedernales, están llenos de haitianos, y con una convivencia maravillosa. Sí, 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 sí. Tampoco hay que decir que viven mal, porque no es verdad. No, no, que sí, que sí. Y las bateas, eso, son convenios de los dos países. Sí, sí, sí. Porque es que está... Bueno, eran... Son convenios y sigue siendo, lo que pasa que, bueno, pues, el tema es que se vulnera todo lo escrito. Porque incluso Dominicana y Haití tienen un convenio de deportación que se vulnera de arriba abajo. Ese es el problema. Y muchas personas que están en los campamentos incluso cruzan a trabajar a Pedernales o a los campos. El problema, mira, lo decíamos antes, ¿no? Que hubo un momento en el que la situación era bastante tensa. Y esta gente, pues, vive en la absoluta ignorancia. Muchos viven en la absoluta ignorancia. Y Juan Bolívar, que es el periodista que presenta al matinal No Más Uno, lo conocerán entonces, ¿no? No sé, no sé. Es un periodista ya con gran trayectoria y tal. Y él dice... O sea, él habla de que ya ha disminuido el tono, ¿no? Pero en el año 2015, cuando él denunció, junto con otros dos periodistas, que le habían amenazado de muerte. Porque, de hecho, digo, aquí en el año 2015 mataron por lo menos a dos haitianos en Santiago de los Caballeros y otro en Moca. Y quemaron, o sea, hubo... Que quemaron casas en Moca, o sea, algunas de ellos fueron... Y lo que me decía este Juan Bolívar, si era que ya había disminuido, ¿no? Había disminuido. Eso fue como un bug y después se frenó... Sí. Es lo que... Déjame decirte una cosa para la información en general. Y es que realmente, lamentablemente, la población haitiana, es más pobre que la dominicana. Los dominicanos son muy pobres. Y la frontera no tiene ningún límite. O sea, todo el mundo pasa... La plaza de Santo Domingo. Entonces, los hospitales dominicanos están todos los días... El 50% de las mujeres embarazadas son entianas. Porque en su país no le dan ningún tipo de cobertura. En Santo Domingo van y dan a luz sin tener ninguna documentación. Y nacen esos niños que tampoco tienen una documentación. El gobierno dominicano gasta un 40% del presupuesto de sanidad en la atención a todas las mujeres haitianas. Ellas cruzan... O sea, todo haitiano que quiere cruza a dar a luz a Santo Domingo. Fíjate lo que puede traer eso. Para un país pobre, que no es Santo Domingo. Entonces, realmente, todo esto es fruto de los comerciantes, de los políticos. Que en ambos sitios, comerciantes y políticos, son muy importantes. Entonces, la corrupción tiene mucho que ver con todo esto. Y el asunto es que en Haití a sus nacionales no le dan ninguna documentación. Entonces, cruzan a Santo Domingo, no tienen documentación. Tienen hijos, no tienen documentación. El Estado, por la ley, se ve imposibilitado de darle una documentación. Los de clase alta, pero la mayoría no. Yo trabajo en Haití y a la gente le cuesta... Toda esa gente no tiene documentación. Esos son los que hacen. Pero que tienen documentación, la tienen. Tienen pasaporte y tienen como cualquier ciudadano de cualquier país. Pero todas esas personas que van a Santo Domingo, ¿la tienen? De eso es que estamos hablando. O la tengan y no quieran. Ah, esto se va a hacer con mala intención. No. Es que también aquí se junta un factor que en realidad a mí me gustaría... Si puedes poner otra vez la foto del mapa de la isla, que se ve muy bien. Y es el hecho que en realidad los haitianos... O sea, hubo un tiempo además... O sea, en el tiempo en el que ahora hablaba de los grandes ingenios azucaderos, venían realmente... Los grandes ingenios cargaban camiones de haitianos en las fronteras, les quitaban toda la documentación y los metían en baterías e incretimen de esa mezcladitud prácticamente. Y siguen así. Y siguen prácticamente. Yo he estado en alguna cosa. Entonces, lamentablemente, esta política migratoria restrictiva, que tal vez... Y no es como defensa de lo que está pasando allí, pero es que yo sí que lo entiendo como una cuestión de, primero un clasismo y un racismo heredado postcolonial, y, segundo, una oleada de políticas restrictivas de migración empezadas en otros muchos países con mucho más recursos que la República Dominicana. Y que, lamentablemente, ahí se ha copiado todo lo que conviene, siempre lo malo. Pero, aparte de eso, creo que todos esos hijos de los que llegaron a los bateyes en esas condiciones, son los que tendrían que tener derecho a tener documentos y de los que él habla, que se los quitaron, se los retiraron para luego hacer esta maniobra extraña de regularización. Yo, personalmente, yo soy dominicana, soy periodista, me faltan algunos enfoques y contrastes en tu información, pero respeto y me parece muy de tu trabajo. Y, actualmente, hay 1.200.000 haitianos en Santo Domingo. Santo Domingo es un país muy pobre, y la mayoría, el empleo de la construcción y la agricultura, está en manos de haitianos. Y, sobre todo, van a quitar el trabajo a los pobres dominicanos. Bueno, el problema, el problema para mí es que los que quieren emigrar de los bateyes se van a Santo Domingo sin papeles. Entonces, son muy contentos, sin trabajo, y después caen en la delincuencia, porque no queda otra. Y esos son los que, a un fascismo y a un odio histórico, ahora han hecho saltar toda esta situación. Yo veo un patrón en prácticamente todas las fronteras, pero es que hay una diferencia de ingresos. Esto es de 1 a 10. Esto es de 1 a 10. En todas las fronteras que hay una diferencia muy grande de ingresos o acaban ocurriendo todas las cosas. En este caso concreto, es una isla, hay solamente una frontera, que están pegados el uno al otro, y encima... Con diferencias culturales, religiosas, premios, que eso es otra cosa que no se habla, tú mismo lo has dicho antes. Ellos, por ejemplo, primero, que es normal, tienen una cultura y un idioma muy distinto. O sea, un idioma totalmente distinto. Una religión pagana frente a una religión católica muy fuerte. Bueno, la mayoría de los inmigrantes que están en República Dominicana, perdone que le diga, pero son practicantes del vudú y son de la iglesia. Bueno, pues no. Pero es que son católicos y que practican el vudú también es un vudú. No, no, pero los dominicanos... Sí, totalmente claro, totalmente claro. Pero en realidad hay una componente cultural y religiosa que nos diferencia muchísimo... El vudú es aparte de la religión, porque la mayoría son... ¿Llevan su religión o católico o las americanas estas...? No, se llama paganismo. O sea, es... No, 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 no. No tiene nada que ver. ¿Eh? ¿Eh? Eso es. Bueno, pero eso son ya las citas de la religión católica, de la religión cristiana. Pero la mayoría... No es... No son el paganismo africano, que también hay todavía una gran presencia. Ahí... 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 Pero de todas maneras, lo que se habla aquí también, no es... O sea, como decía, incluso... Se ha lavado ese plan de regularización de los extranjeros, como el que se hizo en España, que también se criticó. O sea, eso se ha lavado. Porque en la teoría era necesario sacar a la luz a otras miles de personas. Y en la teoría iba a poder regularizar a toda esta gente sin papeles que estaba, además, que los propios empresarios de los ingenios y muchos otros se aprovechaban de su situación de sin documentación para explotarlos. En teoría iba a favorecerlos. Lamentablemente... Pero que se discute aquí todo y el reportaje este va enfocado a eso. Es en la sistemática vulneración de todo lo escrito, de todas las leyes, de la Constitución, de los acuerdos de deportación, o sea, ese es el asunto. Yo aquí no discuto... O sea, no... Eso es otro tema, creo. Entraríamos en otro asunto. Que si la inmigración... Eso es otro tema. Pero aquí lo que se discute es que se han hecho unas leyes y se ponen... que son de cara a la galería, por decirlo de algún modo. Que no se están ejecutando, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso se basa en una realidad histórica. Claro. En unas dinámicas. En unas dinámicas. Es decir, hay unas razones históricas que no podemos obviar. Claro. Para que estas leyes, y sobre todo este odio hacia el haitiano, ahora haya salido... Digamos, hay una crisis del 2011, que fue una recesión mundial, ¿vale? Que también afectó en Santo Domingo. Entonces, son muchas variantes y yo lo que... Lo que te digo, lo que mi opinión es que... Faltaba contextualizar el porqué de esa rivalidad histórica y cómo ha evolucionado a lo que está ocurriendo... No es un libro, en la tesis postural, es un reportaje. No 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 es un reportaje. Un apunte. Entonces, en la constitución de Haití, dice que la isla es única e indivisible. Es decir, en la concepción del haitiano, está desde toda la vida, y sigue estando, que tiene que adueñarse de la parte de Santo Domingo. Entonces, hay esa rivalidad de toda la vida. Como una vez fueron dueños de nosotros... Esos son los papeles, porque en el sentimiento de ellos... Ya les digo yo que... Pero los políticos y las autoridades, sí. Está bueno, los políticos... Bueno, pues eso es lo que daña todo. La corrupción política, los comerciantes, ¿eh? Pero en la constitución de Haití también dice que... Una madre que tenga un... 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 Que nazca, que tenga un niño. Ese, donde quiera que esté, esa isla. Es decir, no acepta que sea dominicana. Lo aceptaría para que le den nuevas penes, pero no. Igual da la doble nacionalidad, ¿eh? La doble nacionalidad. Sí. Pero, eh... Lo que te quiero decir es que... Las víctimas son, los dos países, la gente pobre. Porque chagoras como esas, no sé si has estado en Santo Domingo, pero tú tienes que llevar... Tenemos que llevar... Tenemos que llevar... Miles también. Santo Domingo tiene un 32% de las personas de tasa de pobreza y un 5,8%... Bueno, en España es un 25%, así que hay que... Bueno, en un país pobre que venga un millón y medio de personas, ¿eh? A quitarle el empleo, a trabajar... Sí, vamos a... Sí, vamos a... Yo creo que hay mejor información de todo el mundo por internet. que él está culpabilizando a la población dominicana. Y obviamente estamos hablando de políticas migratorias y no... O sea, Haití no queda muy bien en esa situación porque tendría que tener mecanismos para que hijos de haitianos pudieran regularizar de alguna manera la situación. Es decir, que sí, obviamente está un nivel político... No han oído ningún punto de vista de las autoridades ni nada de los mexicanos. Solamente ha puesto... No. ...la parte de ahí. La verdad es que yo lo veo marcadamente... Bueno, una con la modificación en la Constitución y la ley está ahí. Sí, eso sí. Eso es que lo digan los... Él solamente ha puesto un punto de vista. No se ha oído el punto de vista de la autoridad. Bueno, la realidad es el mejor... Bueno, yo creo que más les gusta hablar con... Sí, pero hay que documentarla, la realidad, ¿eh? Hay que documentarla, la realidad. Bueno, yo he contado unas cuantas personas... Ya. ...experiencias, unas cuantas personas, ¿no? Bueno, el sentimiento anti-haitiano también lo he documentado. Las razones que daban... Bueno, es que no lo he documentado. Como han documentado el sentimiento anti-dominicano. No, o el sentimiento pro-haitiano, que también somos muchos los dominicanos que denunciamos esta situación. O sea, que no es que seamos... O sea, es eso. Por ejemplo, hay mucha gente dominicana que también está en contra, ¿no? De esto. Pero a ver... Si estamos... Por la mayoría. Lo que pienso es que si estamos tratando un tema de miles de... De miles de personas... De miles de personas... En esa manifestación que salió la foto eran cuatro gatos. O sea, no es una manifestación multitudinaria, ¿sabes? Entonces... Bueno... Eh... Pero no son sectores... Son sectores... Más marginales. Más marginales. No se habla del pueblo... O sea, no para nada. Pero vea, como ejemplo, antes hablaba del cura de... 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 Del pastor del campamento, ¿no? En principio, un tipo que huyó de Dominicana y se instaló en el año 2000 por la revelación aquella que contaba, ¿no? Es decir, él se fue de... Él es una víctima de... De... O sea... O sea... O sea... Bueno, pero supongo la ignorancia, ¿no? Claro, pues... Pero es que... Es que ese es un punto fundamental... No, no, obviamente. Estamos hablando de... Poblaciones ignorantes... Con pocos excesos a recursos... Sanitarios, educativos... A conocer sus derechos... Y a cómo pelearlos... Eh... De ambos lados, ¿eh? O sea... No te puedo decir el porcentaje, pero... El porcentaje... El porcentaje... El porcentaje... El porcentaje... El porcentaje... El caso que tampoco tiene documentos y son dominianos. Sí, sí, sí. Es decir, no... No es una cuestión... Que... O sea... Obviamente, enardecida por el fascismo. Pero yo aquí no estoy... Yo no estoy hablando de... De Haití, porque a Haití... No sé quién me... Yo a Haití no lo conozco. O sea... Yo he estado... Aquí. Bueno, se están parcando... Yo no conozco a Haití. Me he hecho un reportaje sobre Haití. He hecho un... Un reportaje... Eh... El más amplio para lo que son esos reportajes. a mí me dieron en el espacio, o sea, 6.000 palabras creo que son, que son, o sea, que salieron 18 páginas de una revista, ¿no? O sea, para contar, pero no cabe todo, ¿no? Y yo de Haití no hablo, no hablo, hablo del problema migratorio en el que están involucrados haitianos y residentes haitianos. Y por cierto, que es un tema que no hay ningún otro reportaje, no existen, es uno en Estados Unidos y no hay más, o sea, es un tema que no hay más. Y lo que tratamos de hacer nosotros sobre todo era, porque este es un problema y este es otro problema, son dos problemas diferentes. Estos son los haitianos que se fueron y esos son los descendientes haitianos. Entonces lo que tratamos de hacer, o que hicimos, mejor dicho, fue meterlo en el mismo, la misma, o sea, buscar el, el, el nexo, ¿no? En el mismo hilo narrativo. Y fue un poco difícil. Entonces son diferentes problemas, con una base común que es lo haitiano. Yo de Haití tengo que decir que no tengo ni idea, no he estado en Haití. Hasta hoy, bueno, yo qué sé. ¿Sabe que ahora, últimamente, el gobierno ha prohibido la importación de todos los productos dominicanos? Han tenido problemas en la frontera y de hecho en la frontera, sí. Sí, sí, sí. ¿De todos, no? De todos, no. De algunos, de algunos, de algunos casos, por alimentos en mal estado. Ah, por cuestiones sanitarias. Sí, sí, bueno, eso puede, al menos la excusa, pues sí. Pero es un problema de comerciantes dominicanos y haitianos, que tienen, parece que querían un porcentaje más, y cosas de estas, y entonces han hecho un trato con Colombia y con Brasil. Y a los dominicanos les permiten importar eso, pero si van por agua o por aire. Pero por fijaos, no por fijaos. O sea, que fíjate que no es por lo que... Eso ha afectado bastante al comercio, porque muchos te dan sapit y tal, cruza la frontera, que han hecho un mercado, ¿no? Tremendamente en Haití. Y... ¿Sabes los miles de personas que dependían de ese extracío, de ese comercio? Sí, 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 claro. Todos los productores locales, ¿no? Exactamente. Sí, sí. De hecho... Y son muchos, muchos problemas. Arrancaron las portillas de la frontera, son unas portillonas así que se abren, y las arrancaron de cuajo los haitianos por los motines, ¿no? Y, por ejemplo, en Ansapit, en el cuartel de los cascos azules, ellos decían que, fíjate, que ellos supuestamente, generalmente, perdón, están en lugares calientes. Y ellos nunca tienen ningún problema. Nunca. Al contrario, ¿no? La población les apoya, ellos van, vienen, pasean... O sea, hay un buen ambiente en esta frontera. En otros sitios... Porque en Erías Piña y por ahí creo que sí que hay más lío. Pero aquí en el sur es más o menos tranquilo. Bueno. Bueno. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Si alguien, si alguien quiere leer el reportaje, lo puede buscar. ¿El amplio? Vale. Gracias. Gracias. Gracias.